Muy buenas tardes a todos los que están siguiéndonos desde España y del resto de los países de la comunidad de América Latina y Caribe, que nos consta que son muchísimos, a los cuales les mando un fuerte saludo y obviamente durante los próximos 60 minutos les invitamos a estar atentos a lo que hoy vamos a abordar en este webinar que lleva por título Visión Global Supply Chain 2024, profundizando en la digitalización, integrando la inteligencia artificial y avanzando en la sostenibilidad logística. Les pedimos disculpas por los minutos que hemos tenido de retraso, pues en el último momento ha surgido un pequeño problema técnico que ya ha sido solucionado y que justifica, cómo no, la importancia de la tecnología de la cual vamos a dar cumplida explicación en su aplicación al campo logístico durante estos próximos minutos. Claro. Hemos planteado esta iniciativa de la mano del Departamento del Area Tech y Supply, así como del Departamento de Marketing de la EAE Business School Madrid. Yo soy el profesor Manuel Fernández Villacañas Marín, profesor y consultor de Dirección de Operaciones y director del Máster en Supply Chain Management en Logistics. Y vamos a plantear durante los próximos, ya digo, durante esta sesión, un análisis de los principales aspectos y determinantes, esos trending topics del sector logístico global que durante el presente año van a categorizar posiblemente al mundo que nos afecta de la logística y que hemos agrupado en dos grandes determinantes, uno en el ámbito tecnológico y otro en el ámbito de la sostenibilidad logística. Para ello, contamos con la presencia de dos invitados de una experiencia espectacular. De un lado, el primer interviniente que actuará desde Bogotá, Colombia, Felipe Hernández Anzola, ingeniero mecatrónico, máster MBA, experto en transformación digital e inteligencia artificial. Es cofundador de la empresa Data App Bogotá, Colombia, una, sin duda, de las más importantes. Podemos incorporarla en el top 100 de las Start Apps en el ámbito de esa importante nación, Colombia, en donde llevan trabajando bastante tiempo en ese esfuerzo de transformación de los datos para convertir en el ámbito de las cadenas de suministro, estos en ahorros. Seas bienvenido y muchísimas gracias, Felipe, por aceptar nuestra invitación. Hola Manuel, qué gusto, qué gusto y muchísimas gracias por la invitación y qué bueno poder compartir con ustedes parte de nuestra experiencia o de la experiencia mía en cómo transformar la cadena de suministro a partir de información y de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Asimismo, tenemos invitado también, en nuestro segundo interviniente que actuará en segundo lugar tras la intervención de Felipe, que es Luis Aníbal Mora García, que es ingeniero industrial, especialista en mercadeo internacional, y máster en logística y operaciones, conferencista de prestigio, profesor, compañero también dentro de las labores docentes de esta escuela de negocios, y consultor experto en el ámbito logístico y de su play chain management, director general de Jail Logistics Group, ubicado en Medellín, en Colombia, y por supuesto, pues un conocido y amigo de ya más de 25 años, Luis, que ya pues tenemos, hemos compartido el camino, ¿verdad? Gracias. 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 Comunidad Internacional, este tema tan importante y preponderante en la actualidad, en la logística y la inteligencia artificial. Me place saludar a todos los egresados, alumnos y clientes de la Escuela de Negocios de Madrid, donde somos docentes y participamos, aportamos en este nuevo futuro de la cadena de abastecimiento que se quiere expresar en forma resumida esta tarde o noche, en España, aquí estamos, en Latinoamérica, mediodía. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Vamos a concentrar en las dos intervenciones. En primer lugar, Felipe, que un poco focalizará la atención preferente en los avances de digitalización y aplicación de la inteligencia artificial, de lo cual tiene un expertise punta de lanza a nivel mundial en el ámbito de la cadena de suministro, durante aproximadamente un cuarto de hora, más o menos, después de lo cual tomará la palabra Luis Aníbal, que durante otros 15 minutos aproximadamente, más o menos, centrará su discurso, sobre todo, en explicarnos cuáles son los principales avances que se han producido y que él sospecha que van a ser también proyección de futuro en el campo de la sostenibilidad logística en general. Los grandes desafíos vinculados a los cambios dentro del ámbito de sostenibilidad. Yo, sin más preámbulo, le cedo la palabra a don Felipe Hernández y estoy deseando escucharte. Gracias. Muchas, muchas gracias, Manuel. Qué gusto, qué gusto, digamos, que poderlo saludar. Como me presentaste, soy Felipe Hernández. Yo soy uno de los cofundadores de Datap. Datap es una startup colombiana, nació en Colombia. Hoy en día vende en cinco países y nos enfocamos en ayudar a las empresas de verdad a transformar datos en ahorros de tiempo y de dinero en su cadena de suministro. ¿Y cómo? Con lo que hablamos hoy en día, inteligencia artificial. Les dejo mi perfil. LinkedIn muevo mucho contenido a través de LinkedIn porque la idea es cómo enseñarles cómo la inteligencia artificial puede apoyarlos en el proceso de cadena de suministro. Entonces, los invito a que me sigan, Felipe Hernández A. Ahí me van a encontrar y pues van a encontrar mucha información que yo tengo. Y para comenzar, les quiero contar algo súper importante. Y es que la era de la cadena de suministro cambió. Hoy en día necesitamos cadenas de suministro inteligentes. Y las nuevas tecnologías ya nos están permitiendo tener esa cadena de suministro inteligente y digamos que se adapte a las necesidades que vayamos teniendo de la demanda. Y ya no solo basta con tener información interna para poder pronosticar lo que necesitamos internamente. Sin embargo, también necesitamos empezar a entender el entorno. ¿Y por qué? Porque hoy en día las cadenas de suministro se están viendo afectadas por las pandemias, el cambio climático, cambios políticos, sociales, todo el tema logístico, política que estamos viviendo, digamos que de la guerra y todo el tema del canal del Suez y todo eso. Pues todo eso nos empieza a afectar. Y por ende, como nos empieza a afectar estas variables externas, se empieza a ver muy volátil la demanda. Y cuando tenemos una demanda volátil, a la final empieza a afectar nuestros factores de precisión. Y cuando tenemos una mala precisión, pues obviamente empezamos a comprar de más o a comprar de menos. Nos impacta nuestros inventarios. Y por ende, empezamos a necesitar mucho mayor dinero, capital de trabajo para poder operar. Entonces, yo digo, la pandemia nos cambió y nos cambió el mundo. Y pasamos de tener cadenas de suministro que antes eran completamente lineales, a tener cadenas de suministro que hoy en día son totalmente erráticas y volátiles. ¿Por qué? Pues porque es la nueva era y la nueva realidad de nuestro proceso. Y tenemos que, como empresas, empezar a adaptarnos y empezarnos a adaptar a esa volatilidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con datos. Y es empezar a utilizar esos datos de la cadena de suministro y esos datos externos que son relevantes para poder tomar decisiones inteligentes y no subjetivas, que es lo que muchas veces nos está pasando. Que no empezamos a encontrar, digamos, que la información y lo que ponemos es a suponer. Y esto es un estudio que salió de Harvard, que nos dice que menos del 50% de los datos son utilizados en una empresa para poder tomar decisiones. Cuando estamos en la era de información y empezamos a hablar que los datos son el nuevo oro, el nuevo petróleo, pues no es viable no utilizarlos completamente. Entonces hay que empezar a utilizarlos y más aún en la cadena de suministro. Y aquí les traigo otro estudio donde nos dice que McKinsey nos dice que la inteligencia artificial hoy en día va a poder empezar a generar ahorros hasta de 1.5 billones para el 2030. Yo les digo, McKinsey se está quedando corto. Y se está quedando muy corto porque la inteligencia artificial, hoy en día en nuestra experiencia que ya tenemos más de 40 empresas montadas en inteligencia artificial, los ahorros son muy grandes. Y muy grandes es que les puedo decir que podemos estar ahorrando en los costos logísticos más de un 15%, en los niveles de inventario más de un 35% y en los niveles de servicio pues lo podemos mejorar en más de 65%. Por ende, lo que ven es mucho dinero. Y la inteligencia artificial está apalancando para que las cadenas de suministro no solo puedan tomar mejores decisiones, sino al final esas decisiones impacten con dinero. Pero hay algo muy importante, no es solo tecnología. Aquí hay una triara que se debe combinar. Son los datos, los procesos y las personas. Si estos tres no están alineados, no funciona. No es solo que tengas, digamos que, información. Porque si esa información no alimenta un proceso y ese proceso como tal no es operado por una persona que utiliza esa información, pues no va a funcionar. Esto no es magia. Mucha gente cree que la inteligencia artificial nos empieza a dar cosas que no sabemos que va a pasar. No, esto no es magia. Esto es entender sus datos, sus datos históricos para poder tomar una decisión. Y una decisión que nos permite impactar esos dolores que tenemos del proceso de cadena de suministro, como lo son los bajos niveles de servicio, los quiebres de inventario, desabastecimientos o ventas perdidas, o lo que por otro lado nos lleva a esa acción-reacción de un exceso de inventario. Mucho producto que tenemos o que compramos que no rota y a la final es flujo de caja detenido en productos que nos está moviendo. Poder entender muy bien cómo se comporta nuestra demanda. Y es poder tener esas herramientas avanzadas, no las herramientas estadísticas tradicionales que operamos en una hoja de cálculo, porque eso ya no funciona. Es poder empezar a avanzar. Evitar la carga manual operativa excesiva en estas hojas de cálculo. Porque esto trae grandes riesgos inherentes. Y riesgos es el factor humano, se puede equivocar. Y por el otro lado, el conocimiento queda en la persona. Y si la persona se nos va de la compañía, o si la persona se ascendía, o se va de vacaciones, pues a la final se nos está llevando mucho del conocimiento que impacta estos indicadores. Y por último, lo que les decía, tomar toda la información relevante. ¿Y por qué toda la información relevante? Porque ya no solo nos basta con lo interno. También tenemos que empezar a entender lo externo. Y es que la cadena de suministros se volvió la columna vertebral de las organizaciones. Y estamos, digamos que arrastrando un gran avión a partir de una hoja de cálculo que puede ser una bicicleta. Y eso ya no es el deber ser. La columna vertebral es, obviamente, hoy en día es estratégica. Y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que empezar a evolucionar con la tecnología. Aquí les traigo una gráfica de la evolución de los procesos de tecnología en la cadena de suministro. Les digo, muchas empresas se quedaron en 1970. ¿Por qué? En 1980. ¿En dónde? En la hoja de cálculo. Si ustedes empiezan a ver, las cadenas de suministros están siendo operadas por, digamos que, por el Excel. Hoy en día hemos empezado a evolucionar. Y para, ya, a hoy estamos en Supply Chain Analytics, es inteligencia artificial en la cadena de suministro. Pero ¿para dónde vamos? Para computación cuántica. Y les puedo decir, no se sabe qué otros avances. Entonces, mi invitación hoy es también para que evolucionemos. Y evolucionemos y demos ese salto a decir, oiga, tenemos que empezar a involucrar la tecnología en esos procesos manuales que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Y es un mensaje, ya no se pueden resolver los problemas viejos, los nuevos de la forma vieja. Y es que todo ha evolucionado. Y tenemos también que evolucionar en nuestro proceso. Y por eso es que Supply Chain Analytics se ha vuelto tan relevante. ¿Y qué es lo que nos permite hacer la analítica en la cadena de suministro? Es recopilar datos, internos o externos, para poder analizarlos y tener una visión detallada hacia futuro de lo que va a pasar. Ventaja de estos modelos es que son dinámicos, no es una foto fija. El modelo constantemente va aprendiendo de la información y cada vez se va volviendo mucho más preciso. Y lo que nos permite es responder preguntas de negocio, que a la final nos ayudan a entender qué ha pasado, por qué ha pasado, qué va a pasar, qué debería pasar, y respuestas a preguntas complejas. Aquí les aterrizo mucho desde las preguntas de la cadena de suministro, y es que ustedes puedan entender cuál es la clasificación de sus productos, cuáles son los pronósticos de demanda en escenarios de corto, mediano y largo plazo, cuál es el inventario ideal que tienen que tener, cuándo tienen que comprar, qué es lo que tienen que comprar y en qué cantidad, cuándo se tienen que reabastecer por diferentes productos y ubicaciones, qué factores externos empiezan a influir en su demanda, y cómo tienen que balancear su inventario. El objetivo es que tengan esta información para que puedan generar un balance a través de las diferentes áreas de negocio, donde todas las áreas de una organización hablen el mismo lenguaje, pero es un lenguaje de los datos. Cuando empezamos a hablar un lenguaje de los datos, pues obviamente nos empieza a cambiar el proceso, porque dejamos de ser subjetivos y pasamos a tomar decisiones informadas. Y cuando tomamos decisiones informadas, impactamos nuestro proceso. ¿Y qué es impactar nuestro proceso en cadena de suministro? Aumentar niveles de servicio, disminuyendo agotados y ventas perdidas, a disminuir el nivel de inventario, disminuyendo sobreabastecimientos y gastos de gestión de almacenamiento. Pero hay dos puntos claves que nos permiten este tipo de tecnologías. Pasar de ser reactivos a ser proactivos. Lo que llamamos, pasamos de ser operativos a tomar decisiones basadas en datos o a ser mucho más estratégicos con información. Hoy en día lo podemos decir, la cadena de suministro es como un apaga incendios. Todos los días se está apagando incendios. Pero ¿qué pasa cuando ustedes empiezan a tener información hacia adelante? Se anticipan y dejan de estar apagando incendios y se vuelven mucho más estratégicos. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque tenemos buena precisión. Este tipo de modelos nos permite tener buenas precisiones que a la final, pues digamos que impactan como tal el proceso. Y es que debemos evolucionar a tener cadenas de suministro más estratégicas y menos operativas. Y hoy vemos que hay un 95% de operatividad y un solo 5% de estrategia. Nos la pasamos construyendo información, pero muy poco la analizamos. ¿Por qué? Porque estamos en el día a día. La idea es que podamos analizar la información y que nos permita tomar decisiones. Y algo clave, inteligencia artificial no reemplaza personas. Y esto es un problema que muchos ven. Y nos preguntan, oye, ¿cuántas personas me va a reemplazar? Yo les digo, reemplazar personas es un pensamiento muy pequeño. Porque las personas tienen un salario, pero cuando ustedes con tecnología potencializan a esta persona, esta persona impacta 10, 15, 30% de sus inventarios. Y cuando hablamos de inventarios de 10 millones de dólares impactar en un 30%, estamos hablando de 3 millones de dólares, que es mucho más que el salario que esta persona se hubiera podido estar ganando. Así que la inteligencia artificial no es algo que no necesitemos. Es una necesidad del futuro. Todas las empresas desde hoy se tienen que posar a montar en este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque si no, se van a quedar rezagadas. Y muy posiblemente la competencia sí lo está haciendo y la competencia los va a adelantar. Y como para dejarles un preámbulo de qué es lo que viene en inteligencia artificial en la cadena de suministro, pues hoy en día hablamos mucho de chat GPT. Les voy a decir que hoy en día existe el chat GPT de la cadena de suministro. Y es que ustedes ya no van a necesitar estar analizando información en dashboard, van a estar buscando información por otros lados, sino hoy en día ustedes ya le van a poder preguntar a los datos de su cadena de suministro lo que ustedes quieran saber. Y es cuál va a ser mi demanda, cuál es mi portafolio ideal de productos, qué tengo que comprar, cuándo lo tengo que comprar y en qué cantidad. Pero solo a partir de preguntas donde este tipo de modelos ya les va a responder lo que ustedes van a necesitar. Entonces este es el futuro y es un futuro muy cercano para todas las cadenas de suministro donde vamos a tener el costo y oportunidad de la información. Datos para poder tomar decisiones muy rápidamente. Y ese era mi preámbulo, eso era lo que les quería contar. Yo soy Felipe Hernández, vengo trabajando en esto de tecnología durante los últimos años y digamos que tenemos casos reales donde ya estamos evidenciando que la inteligencia artificial impacta la cadena de suministro. Así que Manuel, esto es lo que les quería contar y digamos que si quieres ahorita volvemos a retomar para más preguntas. Y si tienen preguntas también alístenlas y a la final vamos a responder preguntas puntuales sobre este tipo de tecnologías. Muchas gracias Felipe. Se nota que aparte de dominar te ilusiona muchísimo su desarrollo, que lo has trabajado muchísimo y se te nota muy implicado. La verdad es un gozo poder escucharte, la verdad. Y esta primera intervención por supuesto ha sido muy clarificadora. Damos pie seguidamente y te damos la palabra a Luis Mora, que va un poco a intervenir durante unos minutos de forma que tengamos tiempo para contestar las preguntas que en el debate posterior se pueda animar y dinamizar. Adelante. Muy bien. Buenos días, buenas noches a todos los asistentes a este webinar internacional. Aquí voy a compartir mi presentación en los minutos que tenemos disponibles. Manuel, ¿me confirma si la ve? La voy a colocar en presentación ampliada. Sí, sí, ya se ve. Para que se vea mejor. Y comenzar la disertación. Ok. Muy bien. Ustedes pueden observar en este espacio estamos hablando de las tendencias y proyecciones de la cadena de abastecimiento. Partiendo de 2024, 2030, pero pues 2030, 1040 y como vemos dentro de este tema de este webinar que uno de los temas de inteligencia artificial hace parte también de las proyecciones y tendencias súper importantes en este tema que ya Felipe expuso magistralmente. Incluso puede ser parte de la logística 5.0, toda la inteligencia artificial en todas las aplicaciones, operaciones, logísticas y así en general en todos los sectores de la economía. En este espacio queremos resaltar cinco temas brevemente. Lo que es la industria logística 4.0, del cual publicamos un libro que recién salió, se publicó en España, en Colombia, sobre este tema. Para las personas que quieran profundizar sobre el tema de industria y logística 4.0, que es la revolución de la digitalización y tecnificación y robotización de la cadena de abastecimiento. El primer tema, el segundo tema del internet y las cosas, lo que es más importante, la sensorización y conectividad. Cuando hablamos cosas, hablando de máquinas que interactuando con internet, ahora con la 5G y todas estas velocidades que tenemos que nos va a permitir controlar no solamente la fabricación, sino el almacenamiento, la producción, las ventas en tiempo real, predictivo para poder tomar y planeación, para poder tomar decisiones sobre hechos que están ejecutando en vivo. No como antes, siempre hablo del pasado, porque Manuel llevamos en esto más de 30 años y nos tocó la logística 3.0, donde, como decía Felipe, muy bien, se manejaban datos, todo era empírico, no había planeación, no había herramientas, sistematización y menos máquinas y robots y todo lo que se viene ahora, donde el mensaje es que, por favor, las empresas se concienticen, se sensibilicen, porque hay un poquito de escepticismo en el mercado, muchas empresas esperan a ver qué pasa y las empresas de vanguardia, modernas e innovación, están cambiando el mapa mundial con estos avances y, lógicamente, posicionándose. O sea, que es algo que no solamente una charla, sino el mensaje para las empresas y para las personas, más que todo, aquí hay mucho joven. Manuel, nosotros, los mayores de 50, venimos de la época, como decía Felipe, empírica, alambre, papel y totalmente en Excel. También, tomo eso, porque aquí estamos hablando de Chava Kipiti y toda esta parte de tecnología, así que las operaciones van a ser robotizadas, van a ser manejadas por máquinas y lo van a hacer en forma muy eficiente, productiva, 24 horas. Nosotros vamos a volver más orientadores, más de innovar, orientar, planear, no de ejecutar, que es el bendito problema de los logísticos, que se enfoca mucho en las operaciones, se olvidan de planear, hacer prospectiva y dónde viene o va mi empresa. Muy bien, la sostenibilidad energética, uno también de los grandes macros de este tema, que es la parte de la migración de las energías ahora que se consideran contaminantes, como el dióxido de carbón y toda esta, la gasolina, el carbón, todas estas energías que se consideran tóxicas y ahora estamos migrando irreversiblemente hacia un combustible limpio, como los camiones, las fábricas limpias y todo lo que se refiere a energía totalmente transparente, ya sea con híbrida, tendiente a la parte eléctrica o con hidrógeno o con litio. Todas las energías que nos permitan que manejemos energías transparentes sustentables, usted lo sabe Manuel, para que la ecologística contribuya a esa parte energética, que está muy crítica en este momento y donde Europa es líder y pionero en esto. Latinoamérica, Manuel, todavía un poquito lentos, incipientes, entender que debemos cuidar la naturaleza y migrar hacia combustibles y ser sostenible, no solamente en nuestras fábricas, sino en el entorno y lo que llaman contaminación global, que es la parte que está de moda ahora. El auge del delivery, que es la parte de las ventas por comercio electrónico, que prácticamente después de la pandemia del año 2020, prácticamente se quintuplicó, donde ya las empresas no esperan que el cliente los visite, sino que las empresas están entendiendo que hay que ir donde el cliente, y ahora con tecnología, sistemas de roteo, lo que llaman la SMILE, y uno se imagina a Uber, Rapid, todas estas multinacionales, que ahora las empresas lo utilizan no solamente para ventas de comercio, consumo masivo, sino todo tipo de productos, el home delivery y este auge que las empresas tienen que estar invirtiendo, participando, vinculándose a estas ventas por comercio electrónico. Y finalmente, la automatización y la robotización, que hace parte de la evolución de la operación logística, que vamos a ver, que es la robotización, y más adelante con internet artificial, que va a hacer un cambio disruptivo en las operaciones, y vamos a hablar más adelante de almacén 4.0, almacenes inteligentes, transporte inteligente, y lógicamente todo hacer inteligente, lógicamente con internet artificial aplicada a los programas de logística. Muy bien, dentro de esa introducción, aquí brevemente describo la parte inicial, la revolución industrial 4.0, que ya mencioné. Si ustedes ven esa evolución, Manuel, hace casi 100 años, estamos hablando de las revoluciones industriales, donde la logística hace parte de la industria. A la gente no se le puede olvidar que la logística se deriva de una gestión industrial, producción, que ahora es muy importante, pero pertenecemos a esta parte de la revolución industrial, donde estamos en la número 4, desde 2012, 2015, y quizás viene la logística 5.0, con aplicadores de logística artificial, y toda esta revolución que está preocupando, y que va a ser un cambio extremo en todas las operaciones, no solamente en logística, sino a nivel de todos los sectores, que tienen que estar atentos con las ciudades inteligentes, hospitales inteligentes, y toda la interacción, integración de las cosas, máquinas, equipos, vinculada al internet, con sensores que nos permitan identificar información en tiempo real. Esto no es nuevo, si usted mira en este cuadro, que traigo aquí a colación, si miramos las empresas más grandes del mundo, hace 15 años, Manuel, 2017, eran empresas de ladrillo, de energía, de petróleo, de carbón, y ahora, digamos hace 5 años, si usted mira las más grandes del mundo, son empresas de tecnología, innovación, de logística, de comercio electrónico, Apple, Alphabet, que es Google, Microsoft, Facebook, Amazon, me refiero a las más logísticas, y las emergentes, que estamos hablando de Tesla, Netflix, Uber, y todas estas empresas de Airbnb, que no tienen activos, solamente tienen información, innovación, y muchos programas que le permiten estar en cualquier parte, están cambiando dramáticamente el escenario mundial, y posicionándose, unas desapareciendo, y otras posicionándose. El futuro está en la parte de la innovación, de la tecnología, la robotización, y la interés artificial, queramos o no queramos, es un cambio irreversible en la cadena de abastecimiento, y extendible a toda la parte global o de negocios. En esta parte de Industria 4.0, los elementos más importantes, que se me olvidó decir, en la cátedra, Manuel, que tenemos el máster de logística de la Escuela de Negocios de Madrid, estamos hablando sobre estos temas de tecnología, y los invitamos a participar en la maestría de la Escuela de Negocios Internacional, donde somos docentes, y donde es líder y pionero, en estos temas que se profundizan. Aquí estamos hablando de un esquema brief, muy corto, y estos temas de industria, que pueden durar horas, se enfocan en la fabricación aditiva, la impresión 3D, que va a ser el cambio extremo para la producción. Dentro de 5 y 10 años, la mayoría de los productos se van a fabricar vía esta impresión 3D, que va en tiempo real, en 3D va a fabricar productos reales, que ahora son fuentes, edificios que existen en la China, todos producidos por robots, que con inteligencia artificial y con fabricación de impresión 3D, fabrican estas obras, que van a ser un cambio fuerte en el futuro. La Big Data, que usted sabe que es muy importante, como habló Felipe, sobre el análisis Data Analytics, que es la importancia para lograr los datos, volverlos correlacionales, para poder predecir, planear, y esto no solamente en logística, sino en cualquier parte donde yo cojo todos los datos para mirar cuáles son los hábitos, comportamientos, y poder conocer mi mercado y tomar decisiones. El Internet de las Cosas, los robots que vamos a hablar, el eCloud, la computadora en la nube, donde la información ya está en la nube, y no necesitamos tener máquinas, la realidad aumentada que está muy de moda ahora para poder estar en escenarios virtuales y poder, en ejecuciones de bodega, de mercadeo, planear la operación en tiempo real. De hecho, Manuel, Facebook ya llama metaverso, meta, de la parte de metaverso, que es la parte de realidad virtual, que no solamente la parte logística, sino en todos los sectores, para que las personas puedan sumergirse en escenarios y poder ser protagonistas. Y lógicamente la parte de ciberseguridad, que como ustedes saben, es la parte de cómo blindar los sistemas de información de nuestras empresas para evitar el hackeo. Es un riesgo de estos temas, lógicamente. El Internet de las Cosas, que dije como otra tendencia, es la parte, lo que yo hablo yo, la indivisibilidad de las cosas. Ya antes, las máquinas, por un lado, el Internet y las personas. Ahora, las máquinas, que llaman cosas, Internet of Things, van a tener sensores que van a estar conectados a estas velocidades grandes de Internet. y explicando un poquito más, como decimos aquí en Colombia, más tropicalmente, que estas máquinas, lo que son montacargas, camiones, plantas, máquinas de producción, y todas estas estanterías, tengan sensores que pueda uno saber qué está pasando, si está defectuoso, qué información está desplegando permanentemente para tomar decisiones, y que toda la operación logística sea en vivo y podamos tomar decisiones a tiempo. Que eso va a ayudar mucho con esta innovación de la conectividad 5G y el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas va a ser muy beneficiado si usted ve esta evolución de los dispositivos que tiene en Internet. no solamente portátiles, computadores, televisores, relojes, y todo lo que implica que todo el mundo esté conectado. Se dice que más o menos 2020, 2025, cada 5 años, existen 50 billones de dispositivos conectados que van a ayudar mucho a la digitalización y conectividad. En el mundo, Manuel, estamos hablando de 8 mil millones de habitantes. Si todos tuviéramos dispositivos, serían 50 billones conectados. En este momento no hay, pero ese es el futuro de conectar a todo el mundo por Internet para que podamos disfrutar y conectarnos a todas estas aplicaciones de la logística 4.0. Aquí está un ejemplo, como les dije, de tener en tiempo real simular y si la aplicamos en tira artificial poder detectar, identificar con digital twins, con gemelos que uno pueda, gemelos digitales que uno pueda simular, meterse en esta producción, ver la simulación si va hacia la operación de almacenamiento, si tengo la capacidad de camiones, si el camión se estrelló, si no llegó a nivel de servicio. Bueno, ya está la parte de uno poder visualizar la operación logística en vivo conectando los equipos, ascensores y a los dispositivos de Internet que permitan monitorear, controlar y tomar correctivos en tiempo real. Otro de los puntos es la parte de logística ambiental. Este es un filtro. Todo ese desarrollo, Manuel, que tenemos en la parte logística tiene una especie de obstáculo, no tanto obstáculo, sino de filtro o una especie que hay que tener en cuenta la logística ambiental que nos dicen, aquí me adelanto un poquito, señores, las cajas tienen que ser verde, green pack, las estivas de plástico, no de madera que atenta contra el ecosistema o la parte de nuestras zonas forestales, los camiones limpios que ahora tienen dióxido de carbono y emiten mucho dióxido de carbono que atenta contra la polución y contra la contaminación global. De esta evolución que logística contribuye y todo el mundo, incluyo como personas, reducir la, esa huella, huella de carbono que tenemos y logística irreversiblemente y obligadamente tiene que migrar hacia la, no solamente energía limpia, sino nuestros equipos que ahora en Alemania como en Japón tienen que ser no híbridos, eléctricos y mañana con hidrógenos totalmente limpios, transparentes y ambientales. Nuestros camiones, nuestras bodegas, nuestras estivas, nuestros contenedores y las cajas, incluyendo eso lo que llaman bodegas verdes, producción verde y transporte verde, que es una de las aplicaciones que podemos contribuir a eliminar el dióxido de carbono del problema de la contaminación global que está atentando y puede ser muy, afectar la cadena de abastecimiento y a nivel mundial. O sea que aquí también hay una especie de concientización verde sobre este tema ambiental que ya ha mucho tiempo, Manuel, pero todavía como que no somos conscientes. Usted me puede decir que en Europa son conscientes y toman correctivo. En Latinoamérica un poquito indisciplinado, no nos damos cuenta porque aquí tenemos muchos tesoros, muchos recursos, tenemos petróleo, tenemos agua, pero tenemos que entender que el mundo migra hacia una economía verde y ya en el 2025, 2030, usted sabe que en Europa van a eliminar las empresas que tengan producción con carbón o camiones con gasolina. o sea que los gobiernos van a tomar medidas para que las empresas se sometan a estas regulaciones. ¿Qué es lo que llamamos Green Supply Chain? Está hablando del dióxido de carbono como eliminar y no emitir energía tóxica, sino transparente y verde. La parte energética y algún tema nuevo para la nación logística urbana que se refiere a la parte de que los camiones y las bodegas tienen que salirse de los perímetros urbanos o lo que llaman downtown y ubicarse en zonas adyacentes perimetrales para que las ciudades, no sé cómo Madrid, mándole usted decir, pero en Latinoamérica, Sao Paulo, Ciudad de Panamá, México, Bogotá están colapsadas y están reorganizándose a nivel de movilidad, de sacar las logísticas a partes adyacentes que permitan que los camiones que distribuyan sean pequeños. Aquí me adelanto un poquito que lo que llaman última milla, estos cuando hablo de camiones pequeños, estoy hablando de lo que ahora está el home delivery, que está muy de moda porque si los camiones no pueden entrar a la grande ciudad, la distribución y la pandemia desencadenó que las empresas están aumentando, incrementando sus sistemas de distribución, lo que llaman última milla, las mile, distribución intensiva, door to door, puerta a puerta, esa parte del delivery, en las ciudades es un problema que ustedes ven un poquito social, un poquito de organización donde hay que mirar cómo la logística utiliza bicicletas, motocicletas verdes, híbridas, que no contaminen y que puedan entregar en cualquier momento a cualquier persona que es lo que está de moda en lo que llamamos esta última tendencia de la parte de las ventas por comercio electrónico, que llaman última milla. Muy bien, Manuel, creo que tengo dos minutos para esta última tendencia, si me lo permiten, no sé cómo estoy de tiempo, tres minutos, termino con lo que llaman Smart Logistics, que es la parte donde nosotros participamos y estamos metidos con las empresas tratando de cómo migrar de una operación manual a una operación digital, automatizada o robotizada, utilizando lo que llaman compra inteligente, puertos inteligentes, transporte inteligente y almacena inteligente. El primer paso de Latinoamérica es que estamos todavía en una parte manual, las empresas todavía, como dice Felipe, manejan datos, manejan Excel, no tienen equipos, de pronto monta cargas y ahora sí, el señor, hay que automatizar, no robotizar. El primer paso es tratar de que las personas participen menos en la operación logística, menos errores, más confiables, más precisos, utilicemos los conveyors, sistemas inteligentes de estantería para que los productos fluyan más rápidamente por velocidad, por productividad y por precisión y nivel de servicio. Aquí ven esto, que antes la empresa tiene que mirar, utilizar esa parte cúbica, sistemas de almacenamiento como estos robots traselevadores para aumentar capacidad en altura, ser más rápidos y con dispositivos que permitan, ahí no hay personas, no hay máquinas, no hay monta cargas, hay robots manejados para una operación veloz y se complementa con la robotización que es la parte, esta es un poquito preocupante, yo digo que no es que vaya a haber una especie de vacantes laborales o desempleo, sino que hay una reubicación, se van a generar nuevos empleos como data analytics, como el planeador de la demanda, el ingeniero de datos, el que va contra la mecatrónica, la electrónica, toda esta parte de estas máquinas como los robots que ustedes ven ahí, ya van a hacer picking, hacen, como ven acá, los Kiwa que es una realidad, son co-bots que hacen logística colaborativa que van a hacer el trabajo sucio o rápido que ya vamos a ir a buscar en ese enjambre de inventario el producto que yo necesito me lo traen y yo hago el packing, hago el despacho y rápido porque estamos hablando que la tendencia de logística de alta intensidad, de 5 mil pedidos diarios y entregas rápidas, entonces los sistemas tienen que hacer acoges a la velocidad de nivel de servicio, entonces estos co-bots no son robots, ayudan a la operación y mañana los robots van a hacer picking, van a hacer despachos y van a hacer toda la operación y nosotros nos vamos a dedicar a orientar, a mejorar el servicio y lógicamente a planear mejor la operación, estos son los que me refiero de los robots, el de la izquierda es de un robot de Alemania que hace un picking de medicamentos totalmente con la entidad artificial, con WMS y él ergonómicamente extrae, tiene un brazo ergonómico que saca la caja como un picking, como lo hace un humano y lo hace las 24 horas y hace el picking todo el tiempo, entonces díganme, ustedes no va a ser más rápido, yo sé la parte de la tasa de retorno, el costo, pero poco a poco cuando se masifique bajen los costos y se tenga una mayor aplicación, lógicamente van a ser para que las empresas tengan esa opción de tener operaciones con robot para hacer operaciones de picking, está hablando de cajitas y unidades sueltas, es cuestión de tiempo y si hacemos la parte manual, lo que pasa es que en Latinoamérica la mano de obra es poco calificada, es barata si se puede decir y todavía una especie de no resistencia sino como de sensibilización, pero poco a poco esto se va a imponer y va a ser algo irreversible en la tendencia de la modernización de las empresas y también los drones como usted sabe en Colombia ya están en muchas bodegas los drones haciendo captura automática de inventarios ya no necesitan personas ni montacargas a 20 a 30 metros el drone hace la captura sencilla con código de barras y en tiempo real todos los días maneja los inventarios totalmente utilizando ahora drones y mañana con la intensidad artificial o con RFID que le permita ser autónomo y volar en cualquier parte no solamente la parte de almacenamiento sino la parte también de distribución que ya existe la distribución de despachos por la parte de drones por ahora carga liviana de 5 kilos mañana tendremos drones Manuel que bajen de Madrid de Barcelona del puerto con llevando pales de 2 toneladas o contenedores de 30 toneladas digo yo a nivel de lo que viene eso ya es irreversible es algo que nos está tomando y como la empresa Tesla que está haciendo camiones híbridos camiones autónomos y toda esta tecnología que hace que y termino acá el impacto laboral hay que verlo yo considero que hay que estudiar más los operarios tienen que estudiar sistemas de de control de estas máquinas sistemas de orientación o sea reubicación para poder reubicar las personas que pueden quedar cesantes de trabajos repetitivos recurrentes eso se van a reemplazar porque un robot para hacer una estiva para hacer un pique para hacer un trabajo diario recurrente y alta frecuencia lo va a hacer mejor y más rápido y sin riesgo si nosotros dedicarnos a labores más de aplanación de servicio y orientación y ese va a ser el enigma que se viene pero consideramos que hay como lugar para todos es cuestión de estudiar actualizarnos y no dejarnos Manuel del tren y de este reto que viene y que tenemos que afrontar de la digitalización y la tecnología y robotización eso es todo muchas gracias muchas gracias a ti Luis por tu excelente intervención yo creo que has dejado muy claro que cuando hablamos de las tendencias de la logística 2024 en cuanto a gestión de cadena de suministro y seguramente lo que podrá venir en los años venideros la interacción entre sostenibilidad y tecnología no podemos dividir ni bifurcar la atención de ambos partes porque están condenadas a entenderse la sostenibilidad en cuanto a por supuesto medio ambiente pero también desarrollo social y desarrollo económico y la tecnología están condenadas a entenderse yo creo que en tu intervención has puesto muy muy claro que esa evolución que se está produciendo donde el motor es sin duda la tecnología pero que está al servicio de ir construyendo un espacio de avance donde el campo fundamental de la sostenibilidad en cuanto a esas tres dimensiones el triple botón sea una realidad muchas gracias en esta primera intervención si os parece antes de ceder la iniciativa a preguntas de nuestros de nuestro de nuestro de nuestro público y mientras van calentando verdad y los animamos todos a que formulen las cuestiones que consideren permitirme que yo rompa el fuego planteando algunas cuestiones que me he tomado nota ahora sobre ellas y os pregunto quizá pues la primera de las cuestiones se la había formulado a Felipe porque él nos ha demostrado que la inteligencia artificial tiene un campo super exitoso de actuación ya pero que sucede en el futuro entendemos que la inteligencia artificial en cuanto a su aplicación a la mejora de la gestión de cadena de suministro sobre todo en esa conversión de los datos mediante business analytics hacia lo calificado como supply chain analytics hacia lo que es el ahorro y la eficacia el ahorro en tiempo el ahorro en dinero y la eficacia pues parece que es un campo super frondoso pero los medios de comunicación yo creo que nos llevan bastante tiempo atemorizando con los riesgos que puede plantear la inteligencia artificial para los años venideros no sé cuál es tu opinión como experto si esa amenaza es tan tremenda como quieren plantearnos o realmente por supuesto existe un cierto riesgo pero obviamente el control y la buena gestión seguramente podrá minimizarlo o no no sé cuál es tu opinión al respecto Esa es una muy buena pregunta y te voy a contar algo que yo siempre digo y es la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos va a reemplazar las tareas operativas pero el factor humano es muy difícil que lo reemplace y sobre todo en cadena de suministro ahí lo que tocaba en la presentación lo que hace la inteligencia artificial es potencializar al humano no reemplazar al humano si necesitamos otras digamos que otro tipo de conocimiento en el humano porque lo que les decía ahorita muchas cadenas de suministro son operativas entonces muchos de cadenas de suministro saben manejar su Excel saben hacer su fórmula en Excel pero a la final no saben pensar sobre los datos que están haciendo en esa fórmula hoy en día la inteligencia artificial lo que te va a entregar es los datos listos por ende las competencias son totalmente diferentes necesitamos gente que sepa tomar decisiones basadas en datos no basadas en una subjetividad que es lo que muchas veces pasa ahí es donde empieza a cambiar ¿a quién se va a reemplazar? es lo que les decía tareas operativas si tú eres de los de cadenas de suministro que se levanta todos los días a hacer lo mismo de la misma forma pues obviamente este modelo muy rápidamente va a reemplazar esa tarea operativa pero si tú eres de los que se levanta a analizar datos a pensar estratégicas a estrategias a analizar diferentes escenarios para mirar qué decisiones tomar y cómo impactar el negocio difícilmente un modelo de estos te va a poder reemplazar ok muchas gracias yo en otro orden de cosas también me gustaría un poco en esa visión de la integración del desarrollo y la gestión logística tecnológica con la sostenibilidad Luis a mí me gustaría preguntarte dos cuestiones muy concretas primero tu opinión porque sin duda la energía es una de las principales requerimientos que genera hoy por hoy problemas graves en cuanto a los costos logísticos sobre todo de transportación y su compromiso con la sostenibilidad medioambiental y me gustaría preguntarte de un lado entre el planteamiento de los vehículos eléctricos y los vehículos de hidrógeno sobre todo verde con qué te quedarías cuáles son según tu punto de vista los que al final se van a imponer y de otro hablabas del interface hombre-máquina en general la visión colaborativa en cuanto a robótica colaborativa y efectivamente siempre que surgen estas cosas surgen los prejuicios porque parece que en el corto plazo el reemplazo de personas por robótica por robots por automatización genera costos incrementales y también despidos yo no sé si esta solución efectivamente en el plano real en función de los diferentes países ese planteamiento de la sustitución y la creación de nuevos empleos va a ser tan eficaz como debería o en su caso los problemas sociales incrementales como consecuencia de la implantación de las tecnologías 4.0 incluso 5.0 pueden generar conflictividad social incremental sobre todo en el sector logístico señor respondiendo la primera pregunta sobre la transición energética es bueno como aclarar donde estamos estamos que todo el equipamiento logístico si usted me pregunta está basado lógicamente en camiones que han pasado de gasolina que se considera pues un contaminante y donde se emite dióxido de carbono y que afecta más que todo la parte de la contaminación global creo que la logística incide a nivel mundial de la contaminación o sea nuestras fábricas y nuestros camiones los carros estoy hablando de la carga y ahora está en una parte híbrida que son con biocombustibles ya la parte de gasolina se complementa o se combina con lo que llaman biocombustibles que es la parte de alcohol de carburante que incluso están dejando de producir Manuel azúcar panela para producir biocombustible para complementar o confluir con la parte de la gasolina que es la parte híbrida más que todo en Latinoamérica porque es un proceso más lento el eléctrico ya se están adquiriendo camiones de carga eléctricos de pronto no tan potentes porque aquí hay montañas y el eléctrico pues tiene esa parte de que tiene que cargarse en baterías tiene que tener también este servicio y usted me está hablando hacia la parte de hidrógeno que hidrógeno lógicamente es más rendidor aunque sea más costoso pero para mí el futuro está que el combustible va a ser hidrógeno y agua o sea a nivel pues de de tener estos si se puede combustible es más transparente más verde porque el eléctrico requiere pues electricidad requiere una cargada requiere niveles de servicio como si hubiera una bomba de gasolina en ese proceso de Latinoamérica estamos porque se considera que entienda que la inversión la equipamiento infraestructura que tenemos todavía se basa en estos combustibles viejos el gobierno el gobierno ha ayudado a fomentar la importación de vehículos eléctricos más adelante híbridos está dando beneficios y subsidios a las empresas para que se animen es una especie de consintenciación de que hacia allá vamos y poco a poco y como va a pasar más adelante creo yo como pasa ahora en Bogotá Colombia que dijeron en el 2030 no se van a permitir caros que se dan a gasolina si me entiende las decisiones gubernamentales que dicen a las buenas o a las malas con el fin de que se agilice ese proceso que puede ser interminable y aquí en Latinoamérica siempre somos un poquito resistentes a esos cambios disruptivos que nos exige el mercado y en esa parte veo algo irreversible hacia hidrógeno incluso en los montacargas se utiliza batería de litio no como ahora baterías normales no de litio que es el nuevo oro que se puede decir el litio del cobalto que da mayor rendimiento y lógicamente ese costo energético de la empresa es muy alto el costo de energía es muy alto y es uno de los grandes retos que tiene en la segunda pregunta que usted mencionó sobre la parte de la máquina hombre yo estaba hablando de robots colaborativos como los que tiene Amazon y aplicando más que todo en Latinoamérica y hablando con gerentes de dueños de empresa Manuel yo veo el futuro así va a ser un poquito lento porque por ahora y lo dije se están reemplazando operaciones de alta recurrencia en manejo de carga pesada es decir para un sistema estanterías cargar un camión trasladarlo hacer un picking de cajas de estivas armar un pallet eso la máquina lo van a hacer y ya lo están haciendo poco a poco en logística pero las personas que planean hacen la parte de los pedidos la demanda colaboración o sea que el robot puede traer el pedido pues el robot no lo va no lo vas a agregar por ruta o sea que yo veo como un trabajo combinado donde la máquina y la persona van a tener que convivir subsistir poco a poco el robot va a reemplazar operaciones que dije homogéneas de alta intensidad y que un robot está muy claro Manuel que lo hacen más rápido 24 horas de una manera más rápida porque estamos buscando es precisión calidad y rapidez la persona humana somos humanos pero el humano puede acompañarlo en la parte de soporte y yo veo como una especie de coexistencia no sea en Europa porque uno habla de almacén 4.0 que usted sabe que son montagras autónomos son robos que hacen operaciones como los convellos sistemas automáticos de almacenamiento o sea no hay personas pero son solamente estivas hay que hacer inventario físico hay que hacer otras actividades que hay que hacerlas con humanos pero cada vez va a ser menor se va a imponer poco a poco pero Latinoamérica es por costo Felipe sabe que nuestras empresas gobiernos capital de trabajo capital económico es muy bajo para invertir en estas iniciativas que tienen que tener ayuda internacional pero a la larga se van a tener que hacer porque si no nos vamos a quedar y las empresas van a perder competitividad y participación en el mercado si dilatan estas decisiones de inversión yo lo veo que va a ser algo irreversible pero va a ser un poquito lento en nuestra región muy bien muchas gracias creo que queda muy claro que el planteamiento de la inversión necesaria para sustitución para lo que es logística colaborativa va a ir hacia adelante solo con un ritmo lento y obviamente teniendo claro que esa conflictividad social al menos en muchos de los de los países va a ser pequeña porque el ritmo de sustitución no va a ser tan rápido como para generar distorsiones tremendas yo creo que ya han empezado ese caso ese caso perdón de la parte laboral es preocupante porque si usted no solamente habla de los robots la impresión 3D va a sustituir todos los obreros que hacen construcción civil de máquinas de edificios puentes y obras de desarrollo civil entonces yo le pregunto toda esa mano de obra generalmente de estratos bajos de gente básica que no tiene muchos estudios si la máquina va a reemplazar los trabajos que son de trabajos pesados y forzosos puede haber un conflicto porque ¿qué los vamos a poner a hacer? los gobiernos tienen ese reto de cómo hacer que esta gente tenga porque con seguridad todos estos proyectos van a a desplazar como se dice el 50% de la mano pero operativa no estoy hablando de ingenieros porque eso va a ser la demanda nueva pero es muy poca todavía muy discipiente y no hay material calificado pero la base operativa puede resentirse y puede crearse conflictos si no se les ofrece una especie de de alternativa porque puede crear conflictos sociales Felipe como en los países latinos donde hay sindicatos hay poder los gobiernos entonces eso puede generarse y hay que tener mucho cuidado porque eso puede crear conflictos sociales Dios no quiera pero ¿qué vamos a hacer Manuel? porque las empresas tienen que ir desarrollándose con máquinas o sin máquinas o con personas o sin personas pero hay que tener en cuenta también la parte laboral y lo que puede implicar tener gente cesante en cualquier momento que ya está poco a poco sucediendo y no todo el mundo Felipe insisto no se puede reubicar todo el mundo es que Amazon dice yo reubiqué todos los que eran muy difícil hay gente que si no tiene estudio no sabe nada Manuel ¿qué lo pongo a hacer? si no sabe nada no estudia no maneja Excel tengo que hacerle él también tiene que ayudarse tiene que estudiar porque esto no es dar empleo a todo el mundo es el empleo que se amerita y el que se necesita algo duro pero es así porque esto es una no es un desarrollo social es un desarrollo privado corporativo que merita gente calificada y máquinas que ayuden a las empresas a ser mejores o no Felipe ayúdeme ayúdeme porque estoy siendo un poquito frío pero es que a veces nos ponemos muy sociales no hagamos nada la intervención público-privada va a ser hipernecesaria y los gobiernos tienen que empezar a mojarse polivalencias y por supuesto capacitación hacia nuevos nichos de empleo está muy claro que la transformación tiene que avanzar permitirme que ya incorpore las preguntas que van llegando de nuestro público Manuel Acero nos plantea el cash to cash como la métrica clave de transformación digital dice ya que mide el uso del capital de trabajo y que puede optimizarse y nos plantea cuál es el nivel de mejora del cash to cash con el empleo de la inteligencia artificial y por qué no sé cualquiera de los dos o Felipe que es el especialista Felipe Manuel es un experto en blockchain él maneja toda la parte de blockchain que es la parte de la de esta integración de la cadena logística hacia esta parte de bloques de integración colaboración y lógicamente manejo efectivo o sea que es algo que pues te digo para que contestes porque él habla de la red artificial pero él es muy fuerte en la parte de blockchain siempre habla del término cash to cash el efectivo es una pregunta muy buena y primero articulemos que es el término cash to cash y es lo que tarda una empresa en convertir sus inversiones ya sea en inventario o en otros recursos en dinero preveniente de las ventas cuánto me demoro en volver eso dinero como tal aquí hay un punto súper importante y es que la inteligencia artificial parte de los datos entonces de los datos que tenga la empresa si una empresa tiene malos datos pues a la final la inteligencia artificial no le va a poder dar unos buenos resultados ahí viene la frase que acotan garbage in garbage out entonces eso es muy relativo dependiendo de la empresa de la industria y del sector sin embargo cuando empezamos a ver la tecnología cómo le empieza a impactar ese cash to cash pues lo que les decía ahorita optimización de inventarios mejor en todo el tema de la gestión de cadena de suministro poder tener esos análisis predictivos para poder anticipar pues a la final eso nos permite tener unos indicadores que les puedo decir haciendo como el análisis del cash to cash es decir yo puedo tirarme a decir un análisis se puede mejorar entre un 15 y un 30% digamos que en promedio pero lo que le digo es relativo depende de los datos y depende de los datos de la empresa si una empresa quiere hacer esto y no tiene datos pues no puede hacer absolutamente nada entonces no puede mejorar pero ahí donde hablamos es ligado a la información que tenga la empresa muy bien muchas gracias bueno otra pregunta que quizá va a ir por el perfil que tiene a lo mejor de lo que hemos hablado más a Luis bueno y si quieres Felipe intervenir por favor no te cortes nos la plantea Miguel Hernández Castellanos cuáles deberían ser las habilidades y fortalezas de un logístico en esta nueva era de la robotización y de la inteligencia artificial en la cadena de suministros y se trata sobre todo de en la medida posible estar preparados para el cambio y aprovechar las nuevas oportunidades que puedan surgir en estos entornos nuevos Bucabani si Manuel no es que me acuerdo porque precisamente para una empresa lo que llaman aquí en Colombia llama destrezas y habilidades o sea destrezas competitivas de los perfiles de los nuevos cargos en este caso el gerente de logística o el supply chain manager entonces decíamos y como digo que hace 30 años venimos cuando el perfil de gerente de logística era más de conocimiento de dominio de la operación de manejos más de la ejecución y ahora totalmente ha cambiado ese perfil respondiendo a la Jason sobre que ya el nuevo gerente de logística para poder afrontar estos retos y desafíos de la cadena de abastecimiento 4.0 que llamamos debe involucrarse aprender estudiar cuando lo de estudiar es además de estudiar en la EAA tiene que cualquier su posgrado su maestría no es que ya se puede hacer online ya hay muchas modalidades pero es que el logístico tiene que estudiar Manuel es una yo digo que es el super logístico porque anteriormente nosotros los gerentes de logística sabíamos y nos defendíamos pero ahora el nuevo perfil yo le digo 5 habilidades que decíamos a esta empresa y para Jason Jason la habilidad primera tiene que ser inteligencia emocional manejo de conflictos el logístico como nosotros los ingenieros que son un poquito fríos tiene que interactuar con gente con camioneros tiene que tener como muy clara con quien trabaja en su entorno para evitar conflictos no hablé de tecnología hablé de trato de manejo de las personas y manejo de la convivencia lo que llaman clima organizacional dos la parte de comercio electrónico no puede ser que un gerente logística no sepa el comercio electrónico no es que sepa que conozca las aplicaciones del delivery de todas estas ventas de la nueva modalidad del comercio electrónico el business el e-commerce y toda esta parte para ayudar a su empresa la parte como decía Felipe la parte de datos él tiene que estudiar la relación de proyectos la relación de la demanda tiene que saber que los datos se manejan el software el sistema inteligente el business intelligence o sea tiene que ver y un gerente logística que no maneja Power BI o sea que utilice los datos de la logística para tomar decisiones pero no en Excel sino con herramientas inteligentes que ayuden a tomar mejores decisiones también tienen que involucrarse en la parte de la aplicación de la parte mecatrónica electrónica que solo robó los drones no tanto en su diseño sino en su aplicación para cambiar sus procesos y la quinta es un poquito global tiene que saber para dónde va el mundo estamos hablando de si digamos digital pero con una conciencia ambiental que está pasando en el mundo con la parte de la China o sea tiene que ser una persona global totalmente internacional y totalmente aterrizada a su región para poder ayudar a la empresa a ser prospectiva y a guiarla hacia un mundo que está muy complicado muy incierto la demanda es incierta el mercado está difícil estamos en relación económica en todo el mundo entonces el logístico tiene que ser Manuel pues y tiene que ganar más una que dice Felipe superpoderes y empezando por la parte de análisis de información de data porque no analiza data eso es lo que genera la logística mucha información que ahora hay herramientas que están disponibles para poder tomar decisiones antes Felipe lo hacíamos a punta de esto de la empíricamente y no fallamos yo considero según mi experiencia no ahora tiene que ser las sugerencias y cálculos que haga el sistema para tomar una decisión racional yo te agregaría una que te faltó digamos que estoy alineado con todas y es la habilidad de comunicación hoy en día los logísticos tienen que saber vender sus ideas y hay muchos que cuando empezamos a ver que no saben vender sus ideas es más no se sabe ni siquiera vender ellos mismos y lo que hablamos la cadena de suministro es la columna vertebral hoy de la organización y él es el que tiene que empezar a jugar con los diferentes stakeholders con el CEO de la compañía con el CFO con el comercial si él no sabe vender muy bien sus ideas pues las otras áreas no se la compra y si no se la compra pues va a tener problemas entonces una habilidad que yo creo que es clave y que hay que fortalecer mucho es el tema de comunicación bueno estamos casi en los últimos minutines que nos quedan permitidme que haga una rapidísima síntesis de lo que más o menos se ha tratado y os pediría luego después de la síntesis de que interregáis solo con un gran titular o dos titulares que resuman para este año 2024 la gran tendencia que veis en gestión de cadena de suministro en una frase de esas lapidarias que resuma a título ya te digo de gran titular exactamente el planteamiento que bajo vuestro criterio se va a desarrollar bueno por sintetizar rápidamente hemos visto en las intervenciones que las cadenas de suministro deben ser cada vez más inteligentes dado que es fundamental el entender y gestionar el entorno disruptivo hoy buca y más allá del buca bani que evidentemente ha generado una demanda cada vez más volátil de tal suerte que la tecnología se convierte en la pieza clave y maestra para poder gestionar ese entorno tan disruptivo una pieza esencial el uso de los datos tanto internos de la organización como externo el conjunto de las empresas partícipes en la cadena de suministro necesita cada vez de un análisis más riguroso online y por supuesto completo donde la toma de decisiones online pueda facilitarse y por supuesto sin duda la inteligencia artificial implica pues grandes grandísimos ahorros potenciales que de acá seguramente al 2030 se van a hacer especialmente especialmente muy visibles y decía Felipe más allá incluso de lo que McKinsey pues estaba de alguna forma planteando en sus cálculos de futuros procesos datos y personas en esa integración de la supply chain analytics resulta crucial y sobre todo destacaba también unos modelos dinámicos que deben ser los que hoy asistan a la evolución hacia el futuro de este enfoque planteaba Luis por su parte una revisión desde una óptica global de los aspectos fundamentales que recogen hoy la logística en esa visión de integración entre la sostenibilidad y la tecnología donde la industria y la logística 4.0 ha pasado revisión de los elementos fundamentales que hoy la califican has hecho una mención específica que creo que es muy importante a la IoT a todo lo que es el desarrollo de sensorización que seguramente a través del 5G o futuros sistemas de digitalización seguramente irán a muchísimo más sobre la sostenibilidad energética que creo que es crítica y bueno luego te posicionabas un poquito en relación con los combustibles idóneos los procesos de e-delivery de automatización y de robotización teniendo claro que en esa concepción hacías también ciertas referencias al campo de la logística urbana el campo de la última milla todo ello imbricado dentro de necesaria integración dentro de esa sostenibilidad donde lo medioambiental el desarrollo social y el desarrollo económico vayan vinculados y cogidos de la mano yo os pediría por favor si sois tan amables que si podéis dar un gran titular de una tendencia clara rápidamente expresada que va a calificar la gestión de cadena de suministro en este año 24 adelante Felipe digamos que como para dejarles un titular yo diría no esperen entrar en crisis en su cadena de suministro den un salto con tecnología y evolucionen para tomar mejores decisiones excelente muchas gracias Manuel si yo diría como mensaje no lapidario sino a nivel de mensaje un poquito de reflexión sobre el que es hora ya de montarse en el tren de la digitalización y la revolución tecnológica en la cadena de abastecimiento ahora o nunca porque es que entre más dilatemos como dice Felipe no empecemos a ver qué pasa sino que seamos partícipes activos de este cambio no en la edad porque nosotros somos mayores de 50-60 pero el cambio no es para las empresas y las personas o sea que el mensaje es más que todo para los jóvenes que tienen todas las herramientas disponibles de meterse involucrarse fuertemente en estos temas y empezar a explorar estudiar cada uno de acuerdo a sus necesidades y alcance pero es que no veo es algo irreversible como un mensaje totalmente como de reflexión hacia la comunidad muchísimas gracias bueno estamos prácticamente agotando los últimos minutos solo me resta por supuesto agradeceros de todo corazón vuestra intervención creo que ha sido excelente la verdad Felipe muchísimas gracias muchísimas gracias Luis también quiero por supuesto agradecer en el back office a Pedro Ramírez que en la gestión técnica pues el hombre pues tuvo que luchar contra la tecnología a pesar que parece que ya está dominada pero no se resistía pero al final Pedro lo controló y por supuesto a Estefanía que también en el back office sobre como responsable de marketing pues la verdad es que nos ha animado nos ha soportado nos ha ayudado y hemos conseguido entre todos sacar adelante este evento que confío en que haya sido pues de utilidad y que todos los asistentes el público asistente por supuesto le haya servido por supuesto para finalizar agradecerles por supuesto al haber estado siguiéndonos y obviamente pues esperemos a no muy largo plazo tener otra oportunidad y otra ocasión para volver a convocar tanto al público como por supuesto a los invitados intervinientes muchas gracias ya nos vemos en dos meses Manuel en Madrid muchas gracias será un placer recibirte y Felipe también muchas gracias muchísimas gracias hasta luego estén muy bien gracias gracias